si mi verito dijo la teta ella se le dio es más mía que da dijo la chicha yo no estaba peleando la ingrata no saben los desordes que pasan por los suscriptores por el cámara este es pleito pleito dijo no ahorita no esta la mujer para que defienda a la verita cuando te la no vieron la teta con Damian como se pone a pelear solo usted le manda celebra a cumpleaños le dice a mi no pobrecito el negro ah si cuando te esta andando para conocer el control de el por eso le digo yo a la grisela que gracias a dios que fue ahora lo del control porque lo van a vacunar ah se que va a andar bien lloroncito entonces fíjate que depende siento yo porque no casi no todos los niños son así yo siento que cuando yo con mis hijos no voy a poder ver cuando los inyecten ni arrancarle los dientes porque yo no puedo no sirvo para eso de las vacunas es como para reducir a la población no siento yo don Miguelito no tiene una tan solo vacuna y mirar la edad que tiene la niña gollita no tiene ni una vacuna tampoco y la gente que se vacuna es la que mas rapido de 70 años prematuramente se esta mujer si lo ves desde el punto de vista yo por ese lado no me siento muy inseguro con el sistema con la OMS ajá si porque eso no es solo en El Salvador sino que todo y en Estados Unidos ya esta brotando otra vez otra variante yo siento que eso fue bastante culpa de básicamente de gobierno siento yo porque engañó a la gente en ese aspecto de que si no ibas a ponerte esas vacunas no ibas a poder comprar Wendy no solo fue aquí fue a nivel mundial eso fue como que pero yo siento que aquí usaron esa estrategia porque la gente es rebelde por nuestra cultura en cambio en Estados Unidos la gente contiene más como ese hábito porque ya la gente digamos que por su propia voluntad se vacunaba en cambio aquí vaya asi como Miguelito imaginate cuantas personas que no hay que hay que piensan de esa manera que no se van a vacunar y no se van a vacunar yo no me puse la palabra si porque por ejemplo y ahi venia el sello de la vies de la vies por ejemplo este lo que dice el no es cierto vaya porque nosotros basicamente dejamos nosotros nos fuimos a bautizar todos trabados andamos a poner la vacuna porque supuestamente no íbamos a poder entrar a ningún supermercado que no íbamos a poder comprar ninguna medicina que no íbamos a poder comprar esto que no íbamos a poder y como en la Biblia dice verdad y uno se iba basando a ver a la Biblia la gente que le lavó el cerebro a uno sabía como lavárselo sabía que iba a hablar de lo que había en la Biblia de que lo que te iban a poner que es eso del hacer y el que no lo tuviera y eso estaba bien en ese sentido exacto y entonces así lo hicieron ver que no ibas a poder ni vender ni comprar si porque en su momento estuvo como que por las abecedades iba a comprar o el numero de Lui también depende con que letra terminaba o empezaba su nombre así lo atendían en los bancos yo me acuerdo que yo por el numero de Lui salíamos también si fuimos al super así nos pasaba fíjate que bueno al menos a mi mi papá no nos dejaba poner esa vacuna de nosotros de la casa a ninguno de nosotros de la casa nos dijo él no dijo esa vacuna no va a servir para nadie eso es un embodamiento que le han hecho a la gente para que se pongan esa vacuna pero en realidad eso hasta puede traer una enfermedad entonces dijo que no nos la pusiéramos o sea que nadie ni él nadie 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 de mi casa nadie a nosotros si mi papá nos dijo no dijeron el tema que ustedes no se pueden si pues si va pero fue el colegio que yo estaba pidiendo ajá es que todas esas cosas en cambio sonrisa mas bárbara vos ay como se ríe que sonrisa que sonrisa mas bárbara nos pusimos por obligación por lo del colegio que no nos iban a dejar yo me la puse por ignorante te lo juro que si lo de atrás no me la puse a poner chepe neciaba y chepe neciaba incluso la ultima que no se donde se la fue a poner que salimos y cuando vimos ya chepe ya esta con el brazo pelado no 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 es por eso no pero incluso yo no sabe porque lo dice porque no me gustaba incluso la guente si se me regañaba y se enojaba conmigo porque a mi no me gustaba usar la mendiga mascarilla andandola con vacunado ya puedes andar vos este libro no estoy vacunado y era lo mismo pero yo no me gustaba la mascarilla nunca me acostumbré lo que pasa es que todos andamos con mascarilla ahogandonos ahi lo que pasa es que como cuando entrabamos antes cuando entrabamos a un centro comercial o whatever siempre se entraba con esa bolada y a veces ibamos como grupo y si andabamos todos el tambien aunque no le gustara osea era porque los pero yo aqui en la casa yo no le decida que andabamos no no por eso entonces obviamente imagines que usted no hubiera sin nada se contagia usted viene aqui y nos contagia a todos era lo que pensabamos todos porque todos estábamos con eso la mayoría de aqui pensaban en los viejitos porque cuando saliamos todos veníamos a cambiar de bañarnos y dejan la vacuna si va porque ese es esa yo como uno nunca pensaba que y a Chape hace mas lo que le decían porque en el edad hubo una señora que según dicen que de eso murió entonces cuando pasó eso a Chape aquí los viste si le decían que tuviera cuidado porque a él le daba miedo que se haya contagiarse lo que pasa es que literalmente osea tal vez nosotros no vivimos eso de gracias a Dios no vivimos eso gracias a Dios de que se nos muriera un familiar por medio de eso entonces podemos hasta decir quizás incluso es mentir osea pero los que vivieron eso y que se les murieron familiares osea quedaron aterrorizados porque imagínese que a pesar de que uno dice ah eso era mentira que eso era cosa de una gripe normal pero osea como es la cosa de que a pesar de que nosotros tenemos que tener una gripe que no se cuantos muertos hubieron si hubiera sido una gripe normal una cuestión que liberaron fue un virus que si lo liberaron obviamente para poder tener una opción y vacunar a todo mundo porque primero para darte una solución tienes que causar un problema y si no hay eso no te pueden dar una solución entonces si fue que realmente eso pasó y mucha gente murió entonces usted necesitaba la vacuna como yo en mi momento si porque incluso yo fui de las ultimas prácticamente en la unidad de salud de los pocitos hasta que pasaron todos los ah de verdad porque eres extranjero verdad ajá es cierto nosotros cuando cuando estaba eso yo con la cabeza básicamente no pensábamos tanto como por decirlo así a nosotros sino por los viejitos osea no era porque nos encantaba andar a volada en el buche pero trabaja en eso pero dicen verdad que hay algo que a los que le pusieron la vacuna dicen que dicen que les agrava lo mismo como que tuvieran es que si te da como los efectos porque yo cuando me puse la primera dosis fue ese día me fui para un rancho con unos amigos y yo cuando ya iba bajando por el puerto yo sentía que porque me la puse en la mañana y en la noche que iba bajando yo sentía que me dolían las rodillas y los huesos y yo dije no vaya a ser y ya me había tomado unas acetaminofén cuando llegué a San Diego yo me metí a la piscina que gala fuera yo me metí a la piscina y cuando salí solo me metí solo como a mojarme y cuando me salí la cara me me... y entonces y yo no me sentía bien y no me quedé en el cuarto porque estaba bien helado entonces andaba una de esas sábanas con las que duermo y ya la puse en el asiento detrás del carro y me acosté ahí y dejé las ventanas un poquito abajo y me dormí cuando desperté todo el carro estaba empañado empañado y yo empapado en sudor porque una gran fiebre pero yo me acuerdo que hasta quizás tuve como... quizás convulsioné ajá eso porque yo me acuerdo que tuve como pesadillas bien feo quizás me dio bien fuerte la... 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 la fiebre es que eso era una fiebre de tierra un dolor de tu hueso ajá es que básicamente es como que te... porque en las... en las vacunas lo que te inyectan es... es el virus ajá solo que va como modificado la pandemia quizás eh... ha sido una de las peores cosas bueno, después de lo de las pandillas no sé... no sé... por decirlo así después de la guerra y de las pandillas después de la guerra y de las pandillas creo que la... la pandemia ha sido una de las más grandes las que ha tenido más miedo a El Salvador pero lastimosamente por decirlo así